Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo Es mucho mejor, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo Es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso Puedo escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso Puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que si, que si venceremos, aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor Teníamos la victoria y la sangre de Jesús Porque somos hierrenos, hierrenos de la cruz Con un poquito la cabeza, vamos a ganar Y ganamos el tesoro, celebramos a Dios Victoria, hey, hey, Victoria Yo vivir a Victoria, hey, hey, Victoria Hey Hey Mambo Come on, come on I'm gonna show you who's got the flow Jesus got the flow So lift your hands in the air Victoria, hey, hey, Victoria Yo vivir a Victoria, hey, hey, Victoria Ya viene la recompensa Oh, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar No porque tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Oh, sí Oh, sí ¡Arriba, arriba, arriba, en abajo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos en abajo! ¡Viva! 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 ¡Viva!